Mookie Bet lo que está haciendo es algo único, completamente, tiene 98 carreras empujadas, está a punto de llegar a 100 también, esto va a ser luchado, yo quisiera que Dios le dé la oportunidad a Acuña de llevarse porque no ha sido al final de temporada, ha sido toda la temporada. ¡Qué bueno que estén junto a nosotros en el Dogout a través de Canela TV! Si no lo has hecho, descarga la aplicación Canela TV para que disfrutes todo el contenido que tenemos para ti. Susy Jiménez, Carlos Baerga, John Homes y un servidor José Francisco Rivera les estamos acompañando. Ya estuvimos hablando acerca de esta cerrada lucha por el título de bateo en la Liga Nacional, pero de igual manera hay que hablar sobre los grandes candidatos al jugador más valioso en la Liga Nacional. Una serie interesantísima de fin de semana entre Bravos y Dyers. Rapidito arrancamos, las damas primero. Susy, ¿cuál es o cuáles son para ti los grandes candidatos para jugar, para ganar el premio más valioso este año en la Liga Nacional? Bueno, como tú bien mencionas, José Francisco, en dos equipos están concentrados los grandes favoritos entre Bravos y el equipo de los doyos, pero yo me quedo ahí para sacarse chifras en la carrera final en este último mes a Ronald Acuña y a Freddy Freeman. Creo que ahí va a estar la discusión y que al final la balanza va a ser determinante este mes, porque quizás en algún momento la gente pensaba que Acuña estaba un poquito solo, pero apretaron los doyos, apretó Muki Betts, apretó Freeman. Pero yo creo que al final la balanza se va a inclinar a Acuña, lo mencionamos hace un rato el hecho de este grupo 30-60. Falta un mes, ese hombre puede llegar a 40 cuadrangulares, una cifra redonda que yo creo que al final daría mucho peso. Y ustedes dirán, bueno, y el récord del mejor de las grandes ligas, hasta cuándo pudieran llegar 90 y tantas victorias, 96, 100 victorias, pueden llegar todavía a esa cantidad de los Bravos y Atlanta. Y aunque no esté solo, tiene un buen compañero ahí en Matt Olsen y también ahora que se prendió Marcelo Zuna. Yo creo que igual esos puntos van a inclinar la balanza ligeramente para que Acuña pueda llevarse de ese premio del MVP de la Nacional. Carlos, ¿tú estás de acuerdo? ¿Tú te quedas con Acuña? Mira, va a ser bien luchado. Yo quisiera que fuera Acuña completamente, que estuviera suavecito. Esta ha sido una de las más luchadas que yo he visto en los últimos años. Y tengo que decirlo porque Mookie Bet, para que la gente sepa, batió en este mes de agosto 455, 11 jorrones, 30 carreras de cuadra y anotó 35 con un OPS en 1335. Con todo eso, Acuña se ha calentado en los últimos días completamente, pero tiene a un, ¿sabes qué? A un Freeman también encima de él, casi en la espalda, trepado completamente con 338, 25 y 89, entienden, carreras jugadas. Pero tengo que decir algo, Mookie Bet es el más peligroso y lo voy a decir aquí en el día de hoy por qué pudiera ser. ¿Sabes qué? Mookie Bet ahora mismo está a dos cuadrangulares para convertirse en el primer pelotero en la historia de la Gran Liga. Como primer bate, nadie lo ha hecho completamente, solamente a Porzo Soriano, el año que dio casi 40 y pico de horror, que dio 40 ahorrones, pero bateando primer bate dio 39 y 38 el año anterior, ¿sabes? Que no hay nadie cerca de él, ni Brady Anderson, ¿te acuerdas? Que estuvo con los oriones, que dio 57, pero como primer bate solamente dio como 30 nada más. Lo utilizaron en diferentes posiciones. Mookie Bet lo que está haciendo es algo único, completamente, tiene 98 carreras jugadas, está a punto de llegar así también. Esto va a ser luchado, yo quisiera que Dios le dé la oportunidad a Acuña de llevarse porque no ha sido al final de temporada, ha sido toda la temporada y ha llevado ese bate cantando para todos nosotros. John, tú con muchísima frecuencia en Miami ves a los bravos de Atlanta. Tú has estado de cerca de un pelotero como Matt Olson, has estado de cerca de un pelotero como Ronald Acuña Jr. ¿Son para ti esos dos grandes candidatos o definitivamente hay que contar con la gente de los Dodgers, la gente del oeste? Hay que contar con la gente de los Dodgers porque lo que ha hecho Mookie Bet y lo que está demostrando Mookie Bet es algo realmente sensacional. Y la pelea va a ser a muerte hasta el último día, de hecho ahorita se están enfrentando en una serie de fin de semana y el primer juego de esa serie comenzó con dos cuadrangulares de Mookie Bet, una jornada de tres hits y un home run con las bases llenas y otra va a ser robada más para Ronald Acuña y un par de hits para Freddie Freeman. Lo que nos hace pensar que esto va a ser algo definitivamente una pelea muy dura hasta el final. Pienso en lo particular que Acuña lleva una gran ventaja porque normalmente él tiene detrás de él a Michael Harris. Al jugador novato o ya no novato pues de los bravos de Atlanta que batea a la zurda y ese jugador detrás de él pues lo obliga a ver algunos picheos más a diferencia de otros porque Bet normalmente tienes al catcher o al suresto roja y eso los diferencia un poco. En cuanto a Freeman y Bet, ellos se protegen el uno al otro. Así es que la cosa va a estar bien interesante y todo esto va a depender pues del desempeño en el campo que pueda tener cada uno de ellos. Carlos, quiero preguntarte sobre la popularidad. El pelotero más votado para el Juego de las Estrellas fue Ronald Acuña. Antes de caer en ese punto, déjame traerle algo algo que lo están mencionando bien grande y es que Mookie Bet te ha jugado tres posiciones, pero tres posiciones bien llevadas. Primeramente, chequea los números. En el outfield, Mookie Bet tiene casi 24 horrores. En el campo corto tiene 11 y en el campo corto tiene 3 y en la segunda base tiene 11. Tiene carreras jugadas todas. En todas ha bateado 300 y solamente tiene 3 errores y fue en el campo corto cuando tú lo miras completamente. En el outfield no tiene errores tampoco. Esta gente está mirando a un Mookie Bet como un pelotero completo que le ha ayudado al equipo de los Dodos de Los Ángeles. También a jugar diferentes posiciones, que no debería ser, porque aquí cuando tú quieres MVP tú quieres ver el paro, pero cuidado porque son capaces de meter también su defensa en esto de jugador más barrio. Ahora, el jugador más popular en las Grandes Ligas hoy probablemente sea Ronald Acuña Jr. Más allá de Otani, porque eso lo demostró con la votación al Juego de las Estrellas, si pudiéramos tomar eso como termómetro. Pero aquí quienes votan son los miembros de la Asociación de Cornistas del Béisbol de las Grandes Ligas. Entonces, les pregunto a ustedes y quiero conversar con Susy, ¿esa popularidad puede tener influencia a la hora de que el votante haga la selección para el premio? Bueno, yo creo que independientemente de la popularidad o no, yo creo que él igual va a tener el agrado del votante. Yo creo que él se ha merecido ese voto por todo lo que ha hecho y por cómo va a terminar. Yo creo que el hecho de que ellos entrenan a la carrera no le quita. Ha sido el más consistente de todos, de todos los que están ahí. Mucha gente deja de lado a Matt Olsson. La popularidad ayuda, claro que sí. Y lo de Acuña yo creo que tiene que ver mucho con su personalidad. Siempre ha sido un jugador así desde su primer año. Prende el fuego y demás. Así que yo creo que como es muy relativo, porque el votante tiene, ¿verdad? Son seres humanos. Tu corazoncito, Susy. No son máquinas, ¿verdad? Puede ser que alguien le diga, me gusta. Puede inclinarse. Yo, por ejemplo, me iría por los números. Creo que bien merecido. Votaría por él. Veo que en el equipo estamos repartidos. Creo que el señor Carlos está con Ivets. No sé. John creo que dijo que pudiera ganar también Ivets. No, no. Yo quiero Acuña. Yo quiero Acuña. Yo quiero Acuña. Lo que pasa es que... ¿Tu corazón está con Acuña? ¿Tu dinero? No, no. Lo que pasa es que tenemos que hablarle a la gente. Llevarle un análisis completo, como tiene que ser. Lo que pudieran estar pensando todas estas personas que votan. Ojalá y los otros votaron, porque rápidamente ya la Aguña está con Aguña completamente. Carlos, ¿influirá en la decisión del votante el peso que tiene un equipo de Los Ángeles? Tiene un gran peso, pero también tenemos que verlo. Oye, el campeón mundial hace dos años atrás fue el equipo de los bravos de Atlanta. El equipo que más ahora mismo productivo es la grande liga. Atlanta se va a competir en el equipo del 1995 Cleveland India. Hace 28 años atrás. Se va a competir en el equipo de hace 28 años atrás. Líderes horrones y líderes bateos en la liga. Esa gente ha dominado completamente una temporada. John, ¿tiene peso para el votante ese uniforme de los Dyers? Yo pienso que sí lo puede tener, pero yo creo que la pelea va a estar, independientemente de eso, José, que los dos jugadores que tienen las cinco herramientas son Mookie Betts y Ronald Acuña. Freeman no es un corredor de base como lo son ellos dos. Por lo tanto, creo, y así lo dicen los niveles de evaluación en Las Vegas, que la pelea es a muerte y muy cercana entre Mookie Betts y Ronald Acuña, pero yo me quedo con Ronald Acuña Jr. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos hablando de este y otros temas aquí en el Dog Out. Descarga la aplicación Canela TV para que disfrutes todo nuestro contenido. Enseguida estamos de vuelta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.